I already know my sense that El hecho de meterle candela a nuestra vida sexual y cambiar un poco el escenario ahora es digno hasta de presumir en redes sociales En este listado te presentamos los moteles con las habitaciones más novedosas que se prestan perfecto para recrear cualquier fantasía Hotel Amala Habitación, Shiba Suite Esta habitación la podrán encontrar en el Hotel Amala, cuyo ambiente tiene una influencia hindú que te introduce en una experiencia mística Porque es diferente, cuenta con la ya famosa Crazy Bear o Cama Loca, que cuenta con un mecanismo que te ayuda a pimpear tus brincos con la ayuda de un control remoto Se puede emplear en cuatro modalidades que van desde el modo relax, el up and down, el love y el crazy, que es para los que están acostumbrados a la onda más salvaje Precio, 880 dólares por noche Dirección, Periférico Sur número 7685, Colonia Rinconada Coapa Teléfonos, 2652-405-5 y 2652-4133 Motel Andújar Habitación Presidencial ¿Quieren sentirse como los reyes del sexo? Han llegado al sitio indicado, porque es diferente, imagina que puedes echarte unos quiebres ambientados por una cúpula Con el mural que ahí podrás verte sentirás en libertad, pues se pueden apreciar unas guacamayas que vuelan felices por el cielo Pero aquí no termina la cosa En esta habitación podrás encontrar la silla del amor patentada por el propio motel Gracias a ella podrán llegar a los rincones más insospechados durante el sexo, pues les permitirá practicar posiciones como el misionero, la uve erótica, el tenedor y el ya clásico perrito ¿Quién dijo yo? Precio, 540 dólares por 8 horas Dirección, Galeana Número 17 Colonia Fraccionamiento La Loma Teléfono, 5365-2964 ST A mujer grabó los orgasmos que tuvo con hombres de diferentes países Centra 2 Habitación, Caribe GTS Y les gustaría regresar a los tiempos de su infancia Este será su lugar ideal, porque es diferente Podrás cantar, jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está O quizás te encuentres al lobo ahí dentro Debajo de las escaleras verán una entrada lo suficientemente grande, para poder pasar gateando Al final se toparán con una cueva del amor, en la que podrán disfrutar en el colchón acondicionado que ahí encontrarán entre luces tenues Precio, 750 dólares por 5 horas Dirección, Ernesto Puyivet Número 48 Colonia Centro Teléfonos 5510-0397-5512-7668-20 Cero Habitación, Japonesa Una vez que prueben las amenidades de esta habitación, nos dirán Arigato, porque es diferente Su decoración es de inspiración japonesa Desde las lámparas hasta la alberca que ahí podrán encontrar No tendrán que hacer el oso de Sebegat que simuló un viaje a China, solo deberán lanzarse a este motel para sentirse en Japón y tener el mejor sexo de sus vidas Precio, 1 dólar con 900 centavos por 6 horas Dirección, Carretera, México, Cuernavaca, Número 6233, Colonia San Pedro Mártir Teléfonos, 565-50122 y 565-508-09 Que color habitación, Master Suite Don't Stop the Party Si alguno de ustedes ha fantaseado con tener sexo en un antro, no pueden perderse de esta oportunidad Porque es diferente, cuenta con iluminación disco, como para que se sientan John Travolta y hagan gala de sus mejores bailes eróticos Además, si se tansan de tanto ajetreo, podrán disfrutar de las delicias que sus parejas les practiquen en la cama de masaje Y para terminar, una buena sesión de sexo en el potro del amor ¿Qué más le pueden pedir a la vida? Precio, 600 dólares por 5 horas Dirección, Avenida José López Portillo, Número 511, Colonia Santa María, Cuauhtepec Teléfono, 5890-1000-Newport Villas Habitación, Master Suite ¿Te gustaría experimentar algo parecido al Cirque du Soleil en el sexo? Bueno, pues esta habitación te lo permitirá porque es diferente Cuenta con una cama colgante en la que tú y tu pareja podrán hacer malabares, sin tener que estar sujetos a una cama estática de cuatro patas La cama seguirá sus contoneos y les ayudará a sentirse como todos unos malabaristas expertos Además podrán darse una refrescada en su jacuzzi y bailar todo cuanto puedan en el tubo pool dance Y si se aburren, lo cual es poco probable, échense un brinco al columpio Verán lo divertido que resulta Precio, 860 dólares por 6 horas Dirección, Avenida Vasco de Quiroga, Número 1840, Colonia Tlapechico Santa Fe Teléfono, 5257-1035 Oriente O, Habitación, Master Yaku Si todo es circular aquí Si te apasionan las figuras geométricas, no dudes en visitarlo, porque es diferente, este hotel es muy divertido Desde la entrada hasta, obviamente, los cuartos En esta habitación podrán encontrar una sala giratoria y una pelota fija en la cual podrán hacer las delicias del sexo oral Pues les permite ponerse en todo tipo de posiciones para practicarlo Una vez que estén ahí, se sentirán como un personaje de cómic Precio, 600 dólares por noche Dirección, Adolfo López Mateos Número 33, Colonia Metropolitana Teléfono, 5793-7687 Póplife Habitación, Suelte Yaku Si seguramente Andy Warhol hubiera querido conocerlo, porque es diferente Su decoración es única, inspirada en la cultura pop Todo es tan original y tan único que los desafiará a que practiquen nuevas posiciones y que hagan cosas que nunca antes habían hecho ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues para eso tiene un potro del amor, un mueble erótico y un delicioso jacuzzi, al que podrán entrar para recuperar fuerzas y volver a la carga Precio, 670 dólares por 6 horas Dirección, Avenida Revolución Número 737, Colonia Santa María Nono Alco Teléfonos, 1518-4336 Y 1518-0533 Red manda la habitación Red Room Sus parejas se han portado mal y merecen un castigo Aquí se los podrán dar, porque es diferente, a menos que sean unos expertos consagrados del BDSM, no encontrarán otro lugar así En esta habitación podrán dar unas cuantas nalgadas, o ser nalgueado por sus parejas ¿Cómo lo podrán lograr? Gracias a todos los rincones que encontrarán en esta habitación como la X-Loft, la jaula de metal, argollas metálicas y un kit Shadow Diviértete y goza Precio, 1 dólar con 200 centavos por 8 horas Dirección, Avenida Calzada Guadalupe Número 705, Colonia El Cerrito Teléfono, 2620-0155 V-Mote y habitación SkySuite Para sentirte en las nubes y deleitarte con la vista de nuestra querida CDMX ¿Por qué es diferente? Tanto la sucursal de viaducto como la de periférico sur cuentan con esta habitación que los hará sentirse como los reyes del mundo La cama circular les permitirá moverse a sus anchas para practicar todo tipo de posiciones pues cuenta nada más y nada menos que con 4 metros de ancho Punto, ¿Dónde más? Podrían encontrar algo así Precio, 3 dólares por noche Dirección, Viaducto Miguel Aleman 77, Colonia Escandón Teléfono, 5271-4243 Se nos escapó alguna otra sugerencia que tú conozcas y que sea digna de nombrar Cuéntanos, NL ¡Suscríbete al canal!